Música Con el alma herida, por un mal cariño, que sin condiciones le entregué mi amor Llevo ya dos días, en esta cantina, dos días encerrado, tomando licor Un conjunto toca, yo sigo tomando, y vuelvo a pedirles la misma canción Esto que me pasa, no es nada envidiable, ni a mi peor enemigo, se lo deseo yo Tóquenme muchachos, otra vez la misma Esa que me llega, hasta el corazón El abandonado, toquenla de nuevo Tóquenme cien veces, la misma canción Música Aquí está su cuenta, me dice un mesero Ya me debe mucho, pa' que me seño El conjunto dice, ya estamos cansados Yo solo contesto, hágame un favor Pa' variar un poco, toquenme la misma Esa que me llega, hasta el corazón El abandonado, toquenla de nuevo Tóquenme cien veces, la misma canción Música 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 Música